Joyas Claudia, para tus momentos más especiales, hermosos diseños de las más lindas piezas de alta joyería. Sorprende a mamá, las emociones más sublimes se comparten con una hermosa joya, una joya símbolo de elegancia y buen gusto. En Joyas Claudia, manejamos todos los metales, oro, plata, acero, chapa de oro laminado. Te ofrecemos un extenso surtido en cadenas, pulseras, aretes, anillos de boda, broqueles de oro, collares de pedrería, mancuernillas, relojería, joyería de acero con caucho para dama y caballero. Aproveche nuestros descuentos este 8, 9 y 10 de mayo. Síguenos en Facebook como Joyas Claudia. Estamos ubicados en Avenida Benito Juárez, Colonia Centro, número 512A, en Vega de Alatorre. Joyas Claudia, sinónimo de buen gusto, tradición y calidad. Ven amanecer y quiera mañana.